Queremos escuchar ese aplauso a mi raza Recuerden que el aplauso es... Si venimos a bailar, venimos a pasar la vida en esta noche Somos sus amigos de El Ringo Vamos, compadre Allá para todos los enamorados Allá para mi compadre gato Hoy no más, Ringo Allá para Roger Allá para los amigos, los viajes Allá para los segundos, los humos Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi pez Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Eres tan un sueño Pero voy a salir Y algún día te veré como yo Y lágrimas del sangre Y ahora las arrepentirás Y besas el suelo Y me voy a beber Al amor de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dice Es cuestión de esperar Al que pique el anser Al amor de tu llanto traicionero Al amor de tu llanto traicionero Y se vaya bonito, compadre Chiquita Y en el patín de mi alma Hoy se han llegado los anhelos Pero voy a salir Que algún día te veré como un río Y más de más de sangre llorarás arrepentir Y besarás el color Y me voy a beber Para goberto llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dice Es cuestión de esperar A que pique el ansiel ¡Celente! 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 ¡Aquí para la Rosita! Que me han solicitado esta bonita melodía Y especialmente para los enamorados Como voy yo, y del amor ¡Celente! 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 No he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, ha venido bien en el fin Por como yo iré grabando, jamás mi soledad No descansaré, hazte de otra mano Y si tú aún me quieres, ya sabes donde soy Aquí estaré, esperándote, con todo el corazón Y me ven, me ven, me ven, me ven, me ven, me ven Y me ven, me ven, me ven, me ven, me ven, me ven Y me ven, me ven, me ven, me ven, me ven Traducido O setting por favor, roca, deuredad ¡Gracias! Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime cuánto me amas Así que ven Y dime cuánto me extrañas 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 Y dime cuánto me trae y como puedo hacerme al dolor y como puedo hacerme al dolor y la muerte como llegó y la muerte como llegó y te perdidas y no hay dolor y tu voz de la muerte 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!